pues hola a todos chicos y chicas que tal estáis soy h y lo primero de todo es dar las gracias a toda la gente que está llegando sois espectaculares hace dos vídeos dije que ya está la mostrada de los 900 los habéis pasado pero vamos de larguísimo así que nada ya estamos camino a los 1000 se os agradece un montón los que dejéis comentarios los que lleguen a suscribir los que dais likes se os aprecia muchísimo de verdad que os traigo hoy pues hoy os traigo la build para todos los gm es vale es una vez que vale para todos los gm es y que es muy muy buena es de las mejores bills del juego para gm es vale pero no es especializada en un en concreto sino que los tipos vale para todas estoy trabajando en hacer un vídeo hablando de cada uno de los gm es explicando cómo hacerlo qué pautas de consejos de daros en base a cómo jugamos yo y mi equipo y bills específicas para los gm es pero a nivel general vale podéis llevar esta vez en los hechiceros porque os vale para todos está rotísima vale de hecho se ha usado muchísimo mi compañero bro que es súper fan de esta mil vale ya lo sabe y la verdad que pues va genial bien pues empezando ya directamente con ella como os digo es del warlock y va a ser de stasis ya que es el personaje que más se beneficia de los efectos de congelación debido al aspecto de vigía sombrío que es el que nos permite sobrecargar la granada para generar una torreta que congela todos los objetivos en cuanto a lo que son las habilidades pues la grieta el salto a vuestra elección yo recomiendo que si veis a gm llevar grieta de depuración más que nada para poder pues aguantar un poquito más el mel es el único que tenemos y la granada yo voy a llevar la crepuscular porque es la que menos recuperación base tiene por eso vamos a poder espamear o tirar más granadas vale forma de torreta también la granada glacia está muy bien porque nos puede valer para congelar ciertas secciones del mapa bloquear puertas e incluso poner un muro para revivir a compañeros en cuanto a los aspectos tenemos dos obviamente que es proyecte proyectiles de la llamada angelida perdón y básicamente cuando fragmentemos un enemigo que esté congelado esto pues va a soltar un rastro de estasis que va a perseguir y congelar a otros enemigos esto va a ser muy fácil aplicarlo pues al congelar un campeón y dispararle pues que este congere todo lo que haya alrededor o directamente cualquier enemigo que congeremos con una torreta y romperle la estasis por un par de tiros y congelar los que hay también cerca obviamente vigía sombrío como os he dicho para poder crear lo que son las torretas vale si no ya veis esto la vida no funciona y en cuanto a los fragmentos pues tenemos susurro del confinamiento que lo que hace es que la ralentización de las habilidades dura más de las habilidades persistentes duran más por cual nuestra torreta de estasis va a durar más tenemos susurro de los fragmentos que básicamente es que cuando rompamos un cristal de estasis nos va a dar una regeneración de granada superior comentar la generación de granada vale y aparte que cuantos más rompamos pues más nos dura este efecto de regeneración de granada después susurro de las cadenas que lo que hace es que cuando estás cerca de enemigos congelados o de cristales de estasis recibimos menos daño esto nos puede venir bien ya que al llevar cien de resistencia podemos llegar a tanquear algún tiro de un sniper si no llevamos resistencia a los snipers o algún tiro de un boss campeón etcétera y por último susurro desgarrador que básicamente nuestras armas cinéticas van a hacer más daño a los cristales de estas y los objetivos congelados esto nos viene muy bien porque yo llevamos un cañón de mano que nos potencia muchísimo la recarga de habilidades especialmente de los que son la granada pero a cambio es un cañón de mano por lo cual va a flaquear de daño sobre todo daño a lo largo a la distancia y al pegarle objetivos congelados pues vamos a hacer más daño bien pues como os digo en cuanto a las armas llevamos en algo nuevo que es realmente el cañón de mano nuevo que ha salido ahora vale es algo nuevo de verdad y este rol que ya os lo enseñé es el vídeo solsticio que es buenísimo funciona espectacular y con esta build es una locura porque al ser de estasis vamos a aumentar el daño mediante pozos de luz vale mediante pozos de luz en este caso pero mediante pozos elementales y con esto haremos que haga más daño y que aunque llevemos un cañón de mano que es un poco tosco pues podamos hacer un buen daño al igual que llevaríamos un scout o un arco acuerdo en cuanto a la secundaria yo en mi caso llevo en la promesa de liana porque porque es un arma que a mí personalmente me gusta muchísimo funciona muy bien contados anti barrera pero obviamente esto es un arma situacional es decir si vais a un ocaso donde hay muchísimos anti barreras pues obviamente os podéis poner la palabra de liana si no podéis llevar cualquier otra cosa que os apetezca un scout una aguja imparable lo que sea vale con el fin de pues completar o complementar al respeto de compañeros de cara a poder parar los campeones que tengamos por último que llevamos pues en mi caso yo llevo un persigue tormentas vale si no tenéis un persigue tormentas os podéis poner un catastrófico os podéis poner las sinófagos podéis poner lo que queráis vale en base si lleváis a liana obviamente no pero si lleváis por ejemplo una aguja con imparable pues aquí os podéis poner cualquier otra cosa de acuerdo entonces esto ya es un poco a vuestro gusto y como vosotros vayáis viendo en cuanto a la armadura exótica ojo de otro mundo este es un casco que la gente apenas usa que la gente apenas conoce y lo que hace es que nos marca lo primero con una especie de wallhack vale con unas luces rojas nos marca los objetivos prioritarios y nos mejora la velocidad de regeneración de las habilidades de granada cuerpo a cuerpo y grieta esto lo que está totalmente roto con la estasis vale porque nos la va a recargar súper 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 rápido además en nosotros con una pequeña mejora de la estadística de eficiencia de las artes que esto es una cosa un poco más secundaria que nos da igual pero nosotros nos vamos a centrar en la regeneración de las habilidades donde es para ello lo vamos a potenciar todo lo que podamos llevando lo primero 100 de recuperación de disciplina y 100 de resistencia para tanquear en cuanto los modificadores pues bueno yo llevo a resurgir de las cenizas y es que las bajas con granada nos van a dar energía de súper realmente esto no es tan necesario ya que no vamos a generar muchísima energía no vamos a matar mucho con las granadas por lo cual no vamos a generar mucha energía de súper aquí poneos si fuera armónico que no sé por qué no lo llevaba vale pero en este caso poneoslo porque entra muy bien en la build y llevamos armamento elemental y es decir los golpes finales con armas que coincidan con nuestro elemento de la subclase en este caso estásis pues van a ir generando pozos elementales vale va a ser la primera forma que tenemos de generar pozos elementales después de los guantes la llevamos armadura de estasis y llevamos doble impulso de granada que cuando tiramos la granada nos va a dar un montón de energía de vuelta por lo cual le vamos a cargar súper 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 rápido en el peto que llevamos pues para empezar manantial de poder que cuando cojamos uno de estos pozos generados por nuestro cañón de mano pues tendremos más daño en el cañón de mano lo cual nos viene muy muy bien porque como os he dicho antes podemos flaquear de rango o de daño debida a llevar un hankano no un scout o un arco y con esto pues más el daño a los objetivos congelados de nuestros fragmentos y aspectos pues vamos a hacer mucho más daño con el cañón de mano después resistencias aquí obviamente esto tenéis que poneroslo en base al gm que vayáis a hacer de acuerdo si sabéis que es un gm donde muchísimos snipers tenéis que meter snipers y o solar lo que sea vale entonces esto ir tocándolo en base a lo que vosotros vayáis a usar y lo mismo si no vais a usar la ariana como llevaba yo vale aquí os quitáis un impulso de granada de los guantes y os ponéis los modificadores de las armas que vayáis a llevar valeras que sean acordes a lo que queráis hacer en las botas que tenemos pues en las botas tenemos pozos de búsqueda que esto lo que hace es que los pozos van a venir hacia nosotros de acuerdo no nos viene muy bien porque muchas veces mataremos objetivos que son igual de vida roja que están un poco lejos o que están congelados y generaremos un pozo al matarlo con el cañón de mano y de esta manera solo tendremos que acercarnos un poquito para que el pozo venga hasta nosotros tendremos que exponernos muchísimo yo después llevo un saqueador de fusiles de fusión lineal ya que llevaba el persigue tormentas y después pues llevo una vigorización que produce el tiempo de recuperación del cuerpo a cuerpo a recoger un orbe de poder cuerpo a cuerpo de estasis está bastante fuerte porque nos permite congelar un objetivo y nos lo podemos quitar de encima rápidamente y por último la banda que llevamos pues llevo luz elemental y es que cuando matemos gente con la super también haremos pozos elementales vale esto más que nada es pues para tener una complementación a la hora de generar pozos elementales y también porque va a ser muy fácil que nosotros igual tenemos las dos torretas tenemos la ulti congelemos todo y nos aseguramos siempre que cuando se nos acabe nuestra ulti tengamos las torretas de nuevo después en distribución que para cuando tenemos la habilidad de clase nos regenera un poco todas las habilidades vale viene muy bien y como yo en mi caso llevaba la ariana pues llevo remate especial para que si me quedo sin antibarrera o soy el único del equipo que lleva antibarrera pues poder suplantarlo poder obtener munición digamos mediante el remate a cualquier enemigo si vosotros no vais a llevar esto podéis poner perpetuación que os dará pues la generación de la habilidad de clase que tampoco viene mal así que nada básicamente esta es la bill como os digo os vale para hacer cualquier gm lo podéis hacer pues bueno quien sólo no porque obviamente no lleváis no lleváis armas suficientes aunque sí que es cierto que os podríais poner yo que sé cualquier arma antivarrera aquí y el libertad por ejemplo que es exótico imparable abajo vale pero realmente está bien que está pensada para que la lleves junto con dos compañeros y digamos que hagáis un poco de soporte y de control de zona así que nada vamos a pasar a ver gameplay y vamos allá bien y como no tengo la vida subida vale porque realmente he jugado muy poco esta season ya llegaba a la luz necesaria para los gm hace poco pues no tengo la vida subida y no me puedo meter a un gran master vale no me puedo meter un gm pero bueno me he venido aquí a cámara porque es una zona donde hay bastante spam de bichos hay muchísimos enemigos para que podáis ver pues que lo rápido que generamos la granada cómo funciona etcétera vale entonces cargamos la granada tiramos y esto empieza a concelar los objetivos ya veis que nos devuelve un gran porcentaje de granada y a nada que hagamos dos o tres kills pues tenemos la granada básicamente de nuevo entonces podemos literalmente estar espameando granadas sin parar todo el maldito rato y pues es que esto está rodillo y también te olvidas de los enemigos ya veis que los enemigos congelados encima les hacemos más daño tenemos el potenciamiento de las armas de estasis y pues por ejemplo que tenemos un campeón pues lo podemos matar con la tormentas es que bueno pues es una locura o sea puedes poner todas las torretas que quieras literalmente encima tienen un alcance que es larguísimo ya veis que está congelando la de atrás que tenemos aquí arriba ya que bueno básicamente esto es la build o sea no hay mucho más que es básicamente es para mí o de torretas lo podéis usar en cualquier gm del juego en cualquier actividad del juego vale pero cuando los enemigos son más poderosos son más toscos o más difíciles de matar pues viene muy bien vale supongamos que ese minotauro es un minotauro de sobrecarga pues si nosotros lo dejamos congelado podemos ocuparnos de limpiar el resto de bichos pequeños que igual se pueden acumular o pueden llegar a ser más problemáticos y una vez que ya esté todo limpio pues ya sí que así nos centramos en matar lo que es el campeón y nada básicamente esto es todo o sea es muy sencilla la build no tiene ningún misterio y pues muy recomendada por mi parte o sea la considero de las mejores del juego la he usado un montón un montón un montón vale y yo creo que si habláis con alguno que haya hecho bastantes gm os dirá pues es que la stasis está muy muy fuerte está muy muy rota y que te da mucha seguridad a la hora de jugar así que nada básicamente esta es la build recomiendo muchísimo que los que estéis empezando si podéis permitiros la que os la hagáis de acuerdo porque funciona muy bien en caso de que no tengáis el exótico igual el casco pues no os preocupéis podéis poner cualquier otro casco cualquier otra cosa que queráis no es tampoco tan necesario pero sí que es cierto que ayuda a la regeneración de las habilidades y nada básicamente esto es todo yo me despido ya por aquí un saludito y chao